Sibre a los martines, tropical palmeras, puro sabor Son las tres de la mañana y yo tirado en la cama, no me puedo yo dormir No sé qué me está pasando, ya me estoy hasta acabando, esto sí que no es vivir Yo me pago la cabeza, el cuerpo ya se me empieza, necesito más calor Voy en busca de un cariño, voy en busca de un romance, para que me dé su amor Voy en busca de un cariño, voy en busca de un romance, para que me dé su amor Ay cariñito de mi vida, bésame, ay cariñito de mi vida, abrázame Ay cariñito de mi vida, mímame, ay cariñito de mi amor Ay cariñito de mi vida, bésame, ay cariñito de mi vida, abrázame Ay cariñito de mi vida, mímame, ay cariñito de mi amor Yo me trajo la cabeza, el cuerpo ya se me empieza, necesito más calor Voy en busca de un cariño, voy en busca de un romance, para que me dé su amor Voy en busca de un cariño, voy en busca de un romance, para que me dé su amor Ay cariñito de mi vida, bésame, ay cariñito de mi vida, abrázame Ay cariñito de mi vida, mímame, ay cariñito de mi amor Ay cariñito de mi vida, bésame, ay cariñito de mi vida, abrázame Ay cariñito de mi vida, mímame, ay cariñito de mi amor